Darwin fue un naturalista, no era biólogo, sino un naturalista, que tuvo la oportunidad de hacer un viaje alrededor del mundo, observando la naturaleza, colectando fósiles. Y a raíz de eso propuso una idea poderosísima, que fue la selección natural, un mecanismo por el cual las especies cambian y se convierten en otras especies. Y cómo había de pronto una confrontación entre las ideas religiosas de su esposa y lo que él estaba descubriendo a través de sus observaciones. Darwin, que provenía de una familia inglesa, donde su papá estaba totalmente convencido de que tenía que ser médico y lo matriculó en la escuela de medicina. Él no quería, abandonó la escuela, muy a desgusto de su papá. Así que en esa oportunidad de meterse en una gran expedición, en un viaje por el mundo, la familia lo apoyó y le dijo, no, hágale, váyase a ver si de pronto hace algo importante con su vida. Y, en efecto, hizo un viaje alrededor del mundo en este barco, el Beagle, y recolectó una cantidad de fósiles y de observaciones en sus libretas, que 20 años después, o sea, mucho después de que regresó a Inglaterra, en 1859, publicó El origen de las especies. Y ahí se partió la historia de las ciencias naturales, de la biología, en dos. A menudo pensamos que la evolución toma miles o millones de años en suceder, pero no. Los mecanismos que subyacen al proceso evolutivo a veces son muy rápidos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos antibióticos para matar unas bacterias, ¿cierto? Mata a todas las bacterias, pero eventualmente una que otra bacteria muta y se vuelve resistente a esos antibióticos. Entonces, Darwin era uno de esos empeliculados que desde muy pequeño coleccionaba cucarrones. Hoy en día sabemos que los cucarrones son el grupo de animales más diverso, con más formas que hay sobre el planeta. Tal vez eso suscitó un poco la, digamos, el interés de Darwin por conocer las formas de vida en la Tierra. Hay entomólogos que dicen que por cada planta que hay en el planeta hay por lo menos dos o tres especies de escarabajos. Es una diversidad grandísima. La riqueza de las ilustraciones que podemos ver aquí podrían dar origen también, contarnos la historia del desarrollo del dibujo científico y de la ilustración de la naturaleza. Es que los ilustradores de las expediciones botánicas y de las expediciones científicas eran unos de esos, una gente... Y de un ojo, pues, para el detalle. Que no es el más fuerte o el más inteligente o el que más poder económico tenga. No es ninguno de esos el que sobrevive, sino que es el que mejor se adapte al cambio.